Y no existen vehículos varados en el lugar, se ha hecho una coordinación con el personal policial, tránsito, y se ha podido hacer que la fluidez del trayecto esté expedita. Mickey, Max, Peter y Dulce son los cuatro canes que lideran la búsqueda de los desaparecidos en la zona del desumbe, que dejó 18 fallecidos en Caranavi. El trabajo para dar con más posibles cuerpos enterrados aún continúa. Existe una lista de 12 desaparecidos. Hacer conocer también que continúan las labores de búsqueda en las orillas de los ríos, como también en el lecho del puente de armas. Todavía se encuentran ahí canes, todavía se encuentra el personal de bomberos, Bersa, y otras instituciones que también están ayudando en la búsqueda con algunos familiares. Estos canes coadyuvan en lo que viene a ser la ubicación de personas que están enterradas. El trabajo de rescate de víctimas del deslizamiento en puente de armas Tramoyolosita, Caranavi, Departamento de la Paz, recusó a todos los elementos para encontrar los cuerpos o personas heridas. Entre ellos canes, adiestrados para ese trabajo, las labores de búsqueda y rescate no serán suspendidas, toda vez que el cuerpo de bomberos seguirá en el lugar con la ayuda de los canes. Durante el fin de semana también se registró otro deslizamiento en la carretera La Paz de Caranavi. No se han presentado pérdidas humanas y algunos daños materiales, por eso se realizan también los trabajos correspondientes. Con estas declaraciones, el comandante general de la policía informó que no se registraron pérdidas humanas en el nuevo deslizamiento en Puente León, registrado el fin de semana. No se ha registrado ninguna víctima, ningún vehículo ha sido afectado y se ha habilitado el paso también en el lugar. Entonces hay que recomendar por estas lluvias, hay que recomendar mucha precaución a los conductores y que por favor sigan las instrucciones de la policía y también de ABC para poder evitar accidentes. El comandante aseguró que el sector ya se encontraría restablecido. Asimismo, recomendó que debe existir bastante precaución de conductores que transiten por estos sectores que se encuentran inestables por las lluvias. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, emitió una alerta por lluvias y tormentas eléctricas para La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. La alerta también incluye nevadas en la cordillera occidental. Tomando en cuenta estas previsiones, lo que ha señalado y reportado también el CENAMI, la Administradora Boliviana de Carreteras habla de por lo menos tres vías con restricciones en la red vial fundamental. De acuerdo a información de la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, el reporte de transitabilidad para este lunes 11 de febrero se tiene restricciones en tres tramos de la red vial fundamental del país. Pando se encuentra no transitable. En el tramo Puerto Rico, el SENA. Sector Batrajas, el SENA. Esto por la saturación de la plataforma debido a precipitaciones pluviales durante el fin de semana. En el departamento de La Paz existen dos tramos, con circulación, con restricción. Estamos hablando del primer tramo Undoavi-Chulumani-Sacambaya-Puentevilla-Coroico. Exactamente en el sector Undoavi-Puentevilla. Este tramo está habilitado en los siguientes horarios. De 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 12 del mediodía a 2 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. El segundo tramo en la red vial fundamental del departamento de La Paz se encuentra también con restricción. Exactamente en Santa Bárbara, Caranavi, Puente Armas, Choro Bajo, Choro Alto y Carrasco. Este tramo está habilitado únicamente en los horarios desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. El resto de la red vial fundamental está transitable, no obstante se recomienda a los usuarios manejar con mucha precaución por las precipitaciones y nevadas que se presenten en los caminos. Respetar la señalización de seguridad vial, tanto horizontal como vertical. Asimismo se recomienda en caso de persistencia de precipitaciones pluviales o nevadas, detenerse y buscar un ensanche hasta que las condiciones de visibilidad mejoren. En caso de mayor información, llamar a la línea gratuita del ABC 800 10 722 2.